Tenemos un nuevo Launch Pool gracias a nuestros amigos de Binance. En esta ocasión nos vamos a llevar la criptomoneda Radiant Protocol únicamente por hacer staking con nuestros TUSD o por otro lado con nuestros BNB. De forma súper sencilla, tenemos 40 días para poder ganar esta criptomoneda. Antes de pasar a mostrar cómo funciona el Launch Pool, te recuerdo que si no tienes cuenta en Binance, en nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de Exchange, tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Binance. Tenemos este vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear una cuenta, te lo vamos a dejar por aquí arriba, y también cuáles son las principales herramientas financieras que nos ofrecen para multiplicar nuestras criptomonedas, conseguir criptos gratis, NFTs y un montón de opciones súper interesantes. Y bien, para encontrar la opción de Launch Pool es muy sencillo. Estamos actualmente en el banner principal con la sesión iniciada y tan solo debemos ir a la pestaña de Earn y aquí tenemos Launchpad. Launchpad y Launchpool son dos conceptos distintos, dos herramientas distintas. Hemos participado recientemente en el Launchpad, por ejemplo, de Space ID, que básicamente es el lanzamiento de esta nueva criptomoneda que todavía no existe en el mercado, y un Launchpool, tal y como su nombre indica, es un pool de liquidez con el cual vamos a obtener retornos, en este caso en la criptomoneda Radiant Protocol, únicamente por hacer staking con estas dos opciones, TUSD o BNB. La duración de este pool será de 40 días, tal y como nos indican en esta opción, y aquí tenemos el total de recompensas que se van a repartir. Evidentemente será proporcional a el número de personas que estén haciendo staking con sus criptomonedas dentro de este pool. En mi caso estoy haciéndolo con BNB, vamos a clicar sobre esta opción y nos va a mostrar directamente toda la información. En este caso tengo 1,05 BNBs que estoy haciendo staking y ya me están dando esta cantidad de retorno en la moneda RDNT. Si quisiéramos reclamarlas, lo podemos hacer prácticamente todos los días cuando nosotros queramos, le damos aquí a reclamar recompensas y automáticamente pasan a nuestro balance spot. Para hacer staking, tan solo pulsamos en stake, aquí introducimos la cantidad de BNB que tengamos también en nuestra billetera spot y le daremos a stake. En el caso de que quisiéramos reembolsarlo nuevamente, no hay ningún tipo de problema, le damos a canjear, le damos a máximo y le daríamos a canjear y automáticamente los fondos de BNB vuelven a estar en nuestra cuenta spot para hacer lo que nosotros queramos con ellos. No estamos ligados a ningún tipo de permanencia ni nada por el estilo, lo podemos retirar cuando nosotros queramos. Respecto a la criptomoneda, sinceramente no la he estudiado demasiado, he visto un poco por encima la página web, aquí tenemos también el white paper, tenemos más información, las reglas detalladas, etc. Si vamos a su página web, aquí tienes toda la info, básicamente es una criptomoneda de capa 1 pensada para hacer pools de liquidez, para hacer al final finanzas descentralizadas. Como te digo, no la he estudiado a fondo, si te gustaría que hiciéramos un review sobre este proyecto, házmelo saber abajo en la caja de comentarios, pero sinceramente en esta opción prefiero ir recolectando esta criptomoneda para posteriormente venderla, ya sea por Bitcoin, por BNB o por Ethereum. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Tenemos bastantes vídeos nuevos en el canal, te animo a que le des un vistazo, por ejemplo el airdrop de Metamask, novedades respecto a la declaración de la renta en España para este 2022, hicimos un vídeo con un asesor fiscal especializado hace muy pocos días, te lo voy a dejar por aquí arriba, también tenemos dos sorteos activos en Zumex, entre muchas otras opciones que te animo a que revises porque son oportunidades muy buenas. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.